Bueno, hola a todos. Hoy estamos acá haciendo una visibilización fuera del centro Dante Bayoco por el tema de todas las acusaciones y algunas denuncias legales que tiene el señor José. Porque acosa a las chicas, porque les quita la plata, porque dice que si se comportan de tal manera, si le hacen tal o cual favor especial, les puede pagar un poco más. Y estamos acá porque queremos que todas las chicas tengan una oportunidad de trabajar sintiéndose bien y cómodas en su lugar de trabajo, sin ser acosadas y bueno, aparte porque también hay denuncias de violación y a este lugar concurren muchos niños.